Todos los días tomamos decisiones. ¿Contesto el mensaje o lo dejo en visto? ¿Me caso o no me caso? ¡Decídete hoy! Una decisión puede cambiar tu vida. Con amigos, con la familia, pero sobre todo con Dios. Decide el propósito de Dios en tu vida. Son 366 meditaciones, una para cada día que te ayudará a tomar buenas decisiones. ¡Decídete hoy! ¡El propósito de Dios para tu vida! ¿Cómo estás querido amigo? Una vez más nos volvemos a encontrar. Y qué maravilloso es saber de que Dios está a tu lado y también a mi lado. En este día entrega a Dios tus cargas y lo que te preocupa, pues Él cuidará de ti. Bienvenidos una vez más a la devoción matutina para jóvenes, la cual nos trae como título, Tesoros en vasos de barro. El texto bíblico lo encontramos en el libro de Segunda de Corintios capítulo 4 verso 7 que nos dice. Pero esta riqueza la tenemos en nuestro cuerpo, que es como una olla de barro para mostrar que ese poder tan grande viene de Dios y no de nosotros. Un comentarista sugiere que este pasaje se refiere a la práctica de los orientales antiguos devorar oro y plata en vasos de arcilla. Pablo deseaba que sus lectores lo consideraran como un frágil barro de arcilla que hoy se usa y tal vez mañana se rompe. Pero deseaba que todos considerasen el evangelio de Cristo como un tesoro valioso que perduraría para siempre. El obispo Gerald Kennedy hace el siguiente comentario. Nuestra naturaleza está determinada por quién y a qué servimos. Si llevamos la marca del rey, somos distinguidos como criaturas que llevan el tesoro eterno dentro de vasijas de barro. Hace unos años aprendí esta lección a través de un anciano obispo de nuestra iglesia. Después de servir en África por varios años, regresó a su país y asistió a las reuniones de nuestro concilio. Vacilaba un poco al hablar y en sus palabras no había nada de drama ni de entusiasmo. Después de eso, yo mismo fui a África y se me abrieron los ojos. Me enteré de que años atrás, ese misionero y su esposa habían abierto paso por la selva del Congo. Fui a pequeñas aldeas donde un anciano o una anciana me preguntaban por medio de un traductor si conocía al obispo Springer. Y luego me contaban cómo el doctor Springer había visitado sus aldeas años atrás para contarles la historia de su maestro. Aprendí que ese hombre había realizado grandes hazañas y que estaba lleno de luz porque había dedicado su vida al servicio de Cristo. Verdaderamente, era un tesoro en vasija de barro. ¿Qué tesoro llevas dentro de ti? ¿Qué mensaje de esperanza y amor quieres compartir con el mundo? Dios te ha elegido para ser un instrumento en sus manos y su poder se manifiesta en tu debilidad. No te desanimas por las dificultades o los fracasos, sino confía en que Dios te sostiene y te guía. Eres un vaso de barro, pero dentro de ti brilla la luz de Cristo. Que esa luz ilumine tu camino y el de los que te rodean. Jóvenes señorita, que tú y yo podamos ser luz para otros. Y que a través de nuestro ejemplo, muchos puedan conocer a ese Dios que tú conoces. Nos vemos. Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y Their Ministries. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!